Y lo mínimo que le dijo es que ella no tenía relaciones por seis años porque ella tenía una enfermedad grave. ¡Ay, padre! Le dijo sucia, le dijo ocultía, le dijo gedionda, le dijo enferma. Ninguna mujer de la que estaban ahí se metió ni la defendió. Robert, mucho menos. Cojan ahí para que me digan a mí que yo soy un jefe que maltrato. ¿Y esa asquerosidad? ¿Y esa maldición? ¿Cómo se llama? Vamos entonces al segmento Sin Garatee a hablar de mis amiguis. ¿Qué dijeron en el episodio del día de hoy? ¿Qué pasa con Denise? Mira, antes de, permíteme por favor, antes de darle inicio a este segmento, saludar a una señora de mi barrio, a Doña Chea, que todos los días, ella conoce todas las figuras del medio por este programa. Es una señora de una edad muy buena, muy, para no decir avanzada, porque una señora que está bien durita. Pero Doña Chea, le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Gracias por dedicar este tiempo para ver este programa. Pero vamos entonces al nuevo segmento, señores. Vamos a ver, dígalo Sin Garatee. Lo va a ser un bombo, un locutor. Eso suena fuerte. Mira, el programa de las tiraderas y las pullas, señores. Ahora Denise Peña le respondió a Yulay de manera que aclara si es o no la gatica de María Ramos. Una gatica de María Ramos. Mira, Wilson lo dijo en una locución. No, Will, pero dijo muchas cosas positivas también, ¿eh? A pesar de que él haya dicho que yo soy una gatica de María Ramos, a mí es realmente... Eso no te ofende. No, para nada. Me quedo con lo positivo que dijo de mí. Resaltó que era la más preparada del grupo y que era... ¿De este grupo? Y la que perfilaba más con el tema de ser presentadora y realmente lo que me he desenvuelto en mi rol. Ok. Ahora repíteme la pregunta, Yulay, ¿qué hago ahora con eso entonces? Yulay, haga la pregunta. Me voy a comprar un carro ahorita, vamos a salir de aquí. ¡Bien! ...nuestra. Ella le dice que se va a comprar un carro cuando salga de ahí. Y lo del tema de gatica de María Ramos no puede caerle mal a nadie porque eso quiere decir que hay un manejo. Que usted es una mujer o un tipo fuerte y entonces que procesa de manejar, que se contiene ahí. Y es lo que ella dice, o por fin hizo el ejercicio de lo que tanto criticamos aquí todo el mundo. Que las cosas positivas no se quedan ni se viralizan. Pues ella sí se quedó con que, de manera muy en serio, que ella es la del perfil como presentadora y que se maneja ahí. Pero no es porque sea quizás la mejor o no. Es porque de todas que tienen cualidades distintas, es como la que tú más la ves, como con ese perfil de presentadora de un programa X. Y entonces ya empezó por ahí en mi segmento favorito de Singarate. A mí me encantó verla así, como que yo nunca había visto a Denise en esa versión Lazy. Entonces como ella es, según dice Wilson, una gatica de María Ramos, hacerlo así como que tan sutil, tan chulo. Denise me encanta. Ahora sí, vamos a ver esa otra versión que la gente dice que tú no tienes. Porque supuestamente hasta querían decir que mi querida Denise no tenía sal. Estaba como que out. Estaba inexistente. Creo que mucho del éxito que muchas figuras tienen, tiene que ver con quienes nos rodean. Y como hay tanto picante y tanta cosa diferente junta, pero fuerte, creo que es el momento de exponer realmente esa Denise interesante que le va a gustar al algoritmo. Lo que pasa es que ya Denise, ya Denise no tiene de otra. Lo que hay ahí son todas fieras y no le queda seguir siendo sutil. No le queda ser sutil, mi amor, que todo el mundo ahí, que todo el mundo ahí matándose, jalando por un lado y mientras más se matan, más se destacan, ella no puede estar. Ay, qué lindo, mira, me encantó también su respuesta. Una respuesta bien atinada, una mujer con su cerebro ocupado y diciéndose a lo que ella siente y piensa en ese momento con carácter. Creo que esta nueva comunicación tiene mucho que ver con el carácter de cada quien. Y lamentablemente lo bonito y lo sutilito y carita bonita no rueda. Ya eso es lo que queda, Denise. Ay, Denise Barrato, mores, y sigue sacando actitudes como esa. Mira, yo quiero saber si ella sabía que iba a hacer ese comentario porque hasta el maquillaje que ella utilizó, el collar que tiene todo, es como que bien elaborado y le quedó tal cual, ella si lo planificó, le quedó tal cual, le quedó natural porque mucha gente conocía la versión de Denise, más sutil, sweet, más cute. Y lo que más me gusta de ella es que ella la está aplicando sin sonar con cosas que le puedan manchar su carrera y eso me gusta, el manejo que ella tiene sin sonar con que si esto, que si aquello, que cuerno, o sea, ella tiene un manejo de los temas, ella da su respectivo boche, eso de que se va a comprar un carro con eso, es como que pregúntame si me importa, yo estoy enfocada en lo mío y eso, a ella, y sobre todo en ese concepto, me gusta ver esa nueva fase. Al final, por más que usted diga y por más que le enfrenten a víboras, ella no le va a dar lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo que no? ¿Hay otra actitud ahí? Porque, no, pero ni así, ella de ahí no va a pasar, porque ella no lo señore con las malditas actitudes. Se nacen, no se hacen, con las malditas o benditas actitudes, se nacen. Además de que se nacen y que ella no tiene eso, se maneja, y no es verdad, ni que por beauty, ni que por cuarto, porque ella está hecha hace rato, su casa, su chipetón, su vaina, su marido, su casa estable. No necesita granía, ni por view, ni por dinero. Entonces, usted la va a ver, como usted la vio ahí, grábela, que a menos que no le den una galleta, usted no la va a ver más de ahí a Denise. Y pedirle a Alofoque, que yo que la conozco a ella desde la opción de las doce, que la vi haciendo sus pininos con la opción doce punto dos, ponla a actuar, que ella tiene un histrionismo y tiene una capacidad de desdoblarse, preciosa, tiene mucha gracia. Así que a Denise no se le ha sacado el jugo todavía. Quizás por eso es que la gente la ve y se hace un poquito difusa entre los escenarios. Pero si tú te pones en su vena artística, va a romper incluso hasta más que la Vitaly. Pero ese formato no creo que le ayude mucho, a menos que le saquen provecho haciendo promociones como lo hace. ¿Habría sido a propósito eso de Yulay y ella tal vez para? Hablando de la misma Yulay, porque todo se trata de ese segmento en el día de hoy. Yo te dije, como quiera me lo iban a meter frío, pues me engancho de manera oficial. Ahí mismo en el día de ayer, en la forma frontal que tiene Yulay Piña de decir las cosas, como todos nosotros las sabemos y como el público quisiera tener un micrófono para decirlo a veces, ella dice las cosas sin ningún tipo de filtro, sin filtro, por eso la pusieron ahí. Y entonces en el día de ayer, punchó una de las víboras, que siempre está esperando así, que lo misionen para hacer de las de él. Ha dicho, como en otras ocasiones también dijo de Yelida, que parecía que Yelida gedía, con esas palabras. Que ya la palabra no debe ser tan chocante, porque incluso hay un programa que se llama Los Gediondos. Exactamente. Ahí nada más faltó Manolay. Este, y entonces, ya lo ha dicho con Yelida, y ayer le dijo que Cristian Casablanca le da la impresión, ella no dijo que él gedía, que a ella le daba la impresión que él pudiese gedé. Eso fue Yulay. Yulay en el día de ayer. Yulay está del diablo. Le da la impresión que él es una persona que gede. ¿Qué era Dios que gedía? La vibra es solamente... Pues, perdón, en el día de hoy, ni tonto, ni perezoso, y a todas las que están ahí, que no saben aguantar presión, que se preparen porque llegó donde tenían que llegar para que sepan. Yo he dicho aquí, ayer y todos estos días, que cuando a ellas le hagan lo que le van a hacer ahí, yo voy a estar aquí como el Mesías. ¿Cuál es el que cree que está con los brazos abiertos? ¿El Moisés? No, no. No, el Mesías no. Este es el culo abierto. Este es el culo abierto. Este es el de la Biblia. ¿El Cristo? ¡Oh, Dios mío! Pero Jesucristo. ¿De qué Moisés que estamos hablando? Moisés que abrió los mares. Ah, porque el Moisés que conocemos, no es los brazos que tenía abiertos. ¡Ey! Está bien. Y entonces, finalmente, le invitaron el día de hoy para debatir ideas a Cristian Casablanca. ¡Ay! 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 Se lo van a hacer eso todos los días. La mujer que no tenga su familia preparada y su esposo y sus hijos que se retire hoy de ahí porque su contrincante, su peor versión, su problema, se lo van a sentar al lado. Le llevaron a Cristian Casablanca a debatir y de verdad, maestro, usted sabe que lo quiero mucho, lo adoro, lo quiero, lo amo, lo respeto. Yo a veces aquí mismo me desproporciono con algunas palabras que parecen no propias de un caballero o de un hombre. Es fruto del mismo efervescencia, los programas, el algoritmo, toda esa vaina. Y lo mínimo que le dijo es que ella no tenía relaciones por seis años porque ella tenía una enfermedad grave. ¡Ay, Dios mío! Le dijo sucia, le dijo ocultía, le dijo gedionda, le dijo enferma, que estaba con un señor que murió casualmente, supuestamente de... también, vaina de esa. ¿Qué? Y cosas que no se le dicen a cualquier persona y mucho menos a una mujer y mucho menos en un programa. Ah, no, pero se pasó. Se pasó. Pero una acción. Se hizo una reacción producto de una acción. ¡Ay! Todavía yo pienso a este momento que Yulay sabe lo que estaba haciendo, porque ella sabe de quién estaba diciendo eso. Y saben lo que se metió. Y saben que aparentemente hay un plan ya, porque esas mujeres, ninguna, le llegan a la milla a lo que esa muchacha tiene para ofrecer, a la asquerosidad y al trapo de comunicación de hoy. O sea, ella está detrás de su espacio, jódase quien se joda incluyéndole. Pero entonces, a veces, por más que uno quiera, y lo que dijimos de Mami Jordan, es sangre, tiene un corazón, tiene familia. Y por más que ella esté preparada, no es fácil que un hombre delante de más mujeres y en radio nacional te diga que es verdad, lo que ella tiene diciendo un par de meses, que no tiene relaciones por seis años, porque tiene de todo. Pero muy feo, pero vean que ahí eso es lo que se está diciendo. El maestro Casablanca. ¿Y qué le dijo Yulay a eso? La verdad, no, como las cosas que yo hablo privadas con ustedes, cuando sean de trabajo, no, yo no las divulgo, pero ella está, ella sabe lo que está, no se siente bien, no está bien, porque eso no está bien. Bueno, una acción trae una reacción, pero el maestro cayó bajo, porque al final pareciera que le dolió mucho lo que ella dijo. Mira lo que pasa conmigo, tú me puedes decir, mi amor, lo que tú quieras, y si yo entiendo que no es así, a mí no me afecta. Tú me puedes decir, boqueburro, tú me puedes decir lo que tú quieras, y en verdad, si no tiene que ver conmigo, a mí no me afecta ahora. El maestro parece que se vio afectado o entendió que Yulay tenía alguna razón, que buscó los recursos más bajos para quererle dar. Por otro lado, Yulay, mi amor, tienes que saber que si diste como martillo, la frasecita favorita de Wilson, tiene que recibir como clavo, tranquilita. Sí, pero recibir, no necesariamente incluye la parte personal, porque él está comparando algo muy personal con algo que se está dando dentro del panel comunicacional. La opinión de que si una persona o no, mucha gente dice eso, por ejemplo, de las personas que son de origen del país haitiano, y dicen eso. Sin embargo, eso no es que está bien, pero el contrarrestar una opinión de Yulay con algo que no tiene nada que ver con el programa, para mí es como buscar un recurso muy bajo, y la que está podrida entonces es la opinión del maestro, porque lamentablemente, él nació de una mujer, está con una mujer, y es un recurso muy desesperado y muy bajo, que aparte de que se le ve mal a él como hombre, porque lo que dice, dice más de él como persona que de ella como profesional, lamentablemente, él que lo dice, que entonces que saque la prueba, porque ahora eso es así. No, la realidad es que Yulay no puede referirse así hacia ninguna persona. De Yelida yo lo entiendo, porque Yelida realmente es Yede, y lo que tú, pero lo que te quiero decir, pero lo que te quiero decir, el hedor que ella puede ver de Yelida, así como de Cristian Casablanca, no es necesariamente de hedor literal, porque si es una muchacha que por decisión, que creo que es incluso cristiana, muchas veces algo te hiede, y es porque tú le ves la parte espiritual, que para aquellos que conocen el tema espiritual, lo único que nos ha quedado del Edén es el olfato, pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir, Yulay, es que te expresaste mal. Tú no puedes decirle a ninguna persona, si quieres ser de la parte importante de la televisión y no quedarte en el odasal, que Yede, tú, al maestro, es una persona sumamente sensible y delicada. Ustedes no se imaginan el vaso frágil que es el maestro Cristian Casablanca, así me hizo a Adrián Salcedo. Entonces, cuando te pasen estas cosas, estas represalias acerca de las consecuencias de lo mismo que tú haces, quédate tranquila, un regalo es tuyo simplemente si tú lo recibes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es pasar por alto todo lo que no te sume, todo lo que no tenga que ver contigo, porque a todos nosotros nos han dicho absolutamente de todo, y si el maestro te dijo algo grande, a nosotros no han dicho más de ahí. Este es simplemente el principio. No, así no. Mi amor, a mí... ¿A ti te han dicho eso? Por ahí rogaron unas fotos, que supuestamente soy yo, que no lo soy, que yo tengo sí, la narga podría, por ahí. Por ahí regaron incluso, que yo me acostaba con un marido, una cosa horrible. Esto es el principio de todo lo que viene, y un preámbulo de que vienen cosas buenas para ti cuando viene mal o así. Bueno, es que una acción trae una reacción. Entendamos que lo primero, aunque fue una opinión de ella, fue una opinión de algo que es personal del maestro. O sea, no fue en su actividad profesional, o en una situación que se dio, una información que ella tuvo que dar porque hubo un hecho. O sea, fue un comentario de que ella piensa que él y Ede. Ah, pero que también en otra ocasión dijo que Yelida y Ede. Y esto lo separo del cariño que le tengo a Yulay y del cariño que le tengo también al maestro. Pero vamos a poner la cosa en su justo lugar. Si yo, por este medio, digo que Luisito y Ede, tengo que esperar que él, de allá para acá, me diga lo que sea. No voy a apoyar lo que... Ah, porque él agredió, porque es una mujer. Ojo, que la igualdad es para todos, así mismo como agarran un micrófono, y aunque él sea hombre, usted Ede, aguante de allá para acá, que ya eso es sin escrúpulos, es simplemente una opinión. Ahora, Yulay, te amo y te adoro, mi amor, pero de aquí para allá, no se te puede pasar un machete, amor, ¿eh? Tienes que andar regia. Así que va. Porque, claro, tú estás diciendo que otro Ede, uno tiene que andar también impecable. Precisamente, perdón, ahí mismo hay dos, hay dos vainas. Ninguna mujer, claro, no te van a defender, ninguna mujer de la que estaban ahí se metió, ni la defendió, Robert, mucho menos. Y además, el malo de todo esto es Santiago, que sabía lo que iba a pasar, y va y se lo mete allá mismo, en la misma cabina, sin vaselina. Pero, ojo, para concluir la parte de mi comentario, que lamentablemente no lo pude hacer. Cojan ahí un jefe, mamá, ¿puedo decirle? No, no, no. Cojan ahí, para que me digan a mí que yo soy un jefe que maltrato. Y esa asquerosidad, y esa maldición, ¿cómo se llama? Chúpenselo ustedes. Ojo, yo en lo personal no sería capaz de decir una cosa así, por una cuestión de caballerosidad. Pero eso soy yo, para que entiendan bien mi comentario. O sea, yo lo comprendo lo que pasó ahí, más no lo ejerzo, jamás. No lo ejercería contra una mujer. Pero eso soy yo. El maestro tiene otra forma de ver la vida. Pero lo mismo es que tenemos que tener cuidado. Tú sabes que yo una vez me metí en la callecita de los choferes, que es muy estrecha, y el tapón estaba larguísimo. Yo me metí en vía contraria. Y empezaron a llegar lo de su vía. Cuando yo me fui a meter para la vida que me toca, el concho de indeseable, agarra de una vez y me tranca. Y yo le digo a él, asqueroso. ¿No eres tú? ¿Sabes lo que me dijo él? Y tú buena sucia. Tuve, mi amor, que irme a dolorías y involucrar. Dale, dale ahí. Dale rápido. Para concluir, Yulay, resiste, que se están levantando, porque tú eres demasiado fuerte. Pero no cometas la equivocación que yo cometí. Ya la gente te está dando la importancia y la preponderancia necesaria. Pero no lo hagas de manera sucia ni controversial baja. Ponte alta para que los comerciales que te lleguen sean fuertes y te tomen en cuenta para las cosas importantes y no para la bajeza. Subtítulos por Mateo